Si no hiciste un examen, si no vienes a clase, es problema tuyo, nadie te va a decir por qué no viniste. Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo cosas que debes saber antes de ir a la universidad o al college. Cuando yo entré al college no tenía ni idea de cómo funcionaba y pensándolo bien no está de más saber cómo es el college o la universidad. ¿Qué diferencias hay entre el college o la universidad y high school o la escuela? Cuando tú ya vas al college o a la universidad, obviamente te estás haciendo más independiente porque ya vas más adulto. Por lo tanto, la número uno es que ya no necesitas tanto que tus padres anden contigo dando las vueltas para matricularte. Tú eres el que te encargas de papeleos de becas, papeleos de préstamos. Sí hay personas a las cuales sus padres les ayudan a darle esas vueltas, pero es muy común y creo que la mayoría lo hacen ellos mismos. La número dos es que tú eliges tu propio horario. Tú decides si quieres ir en la mañana, en mediodía, en la tarde o en la noche. Déjenme les explico. Por ejemplo, la clase de matemáticas en el colegio tienen este horario. Matemáticas la tienen a la una, la tienen a las dos, la tienen a las seis de la tarde. Entonces tú eliges qué hora funciona mejor para ti. Entre más rápido te registres antes que empiecen las clases, tienes más posibilidades de hallar un buen horario que funcione muy bien para ti. Porque si te registras muy tarde, quizás la clase a la una que podría ser para ti ya no hay asientos disponibles. Por eso es importante matricularse con anticipación cada semestre. Y la tercera, que creo que es la más obvia, es que no se utilizan uniformes. Bueno, no sé si hay universidades que utilizan uniformes, pero las que yo sé, las que son públicas, las que yo sé, no se utiliza uniforme. Y tú te puedes vestir cómo se te dé la gana. Puede ser largo, puede ser corto. Nadie te va a decir nada. En la universidad, como ya se supone que tú eres un adulto, no necesitas que un profesor te ande pullando, como exigiéndote o empujándote para que hagas tus tareas o para que hagas algo. Créeme, es muy pero muy raro que un profesor te diga que tienes que hacer tareas, que te mande recordatorios, que te dé la opción de recibir tareas tarde. ¿Por qué? Porque ellos mismos te dicen que ellos ya no están dándole clases a niños, sino que a adultos, que ya deberían de ser responsables. Si no hiciste un examen, si no vienes a clase, es problema tuyo. Nadie te va a decir por qué no viniste. Y también recuerda que si no haces tu tarea, si no tienes préstamo o ayuda del gobierno, te toca pagar tus clases. Así que si no pasas, dinero perdido para ti. Como les decía, hay profesores más estrictos que otros. Por lo tanto, hay profesores que no cierran las puertas del salón. Entonces, si la clase es de dos horas, por ejemplo, de una a tres de la tarde, y tú llegas a las dos de la tarde, no hay problema. Nadie te va a decir nada. Puedes llegar a la hora que quieras. Si te perdiste una hora, no importa. Pero hay otros profesores que sí te van a cerrar la puerta. Por lo tanto, si llegas tarde, no vas a poder entrar a clase. En la universidad o en el colegio vas a ver estudiantes de todas las edades. Desde 18, 16, hasta 50, 60 años. Por lo tanto, cuando vayas a la universidad, que no se te haga nada raro ver a cada persona por su lado. ¿Por qué razón? En el colegio o en la escuela, tú andabas con tus grupitos de amigos, todo feliz, todo bla, bla, bla. Pero en la universidad, creo que la mayoría de los estudiantes trabajan. Hay personas que cuando salen de clase, van a trabajar. Hay personas que antes de ir a clase, van a trabajar. Tienen hijos o tienen cosas que hacer. Por lo tanto, no tienen el tiempo para estar con amigos en el colegio. Yo en mi caso, si solo tengo una clase el lunes, voy, por ejemplo, mi clase es a las 9, voy a las 9, salgo a las 11 para mi casa. ¿Por qué? Porque tengo muchísimas cosas que hacer. Ya mi etapa de andar ahí en grupitos con amigas fue el colegio. Obviamente, sí hay personas con sus grupitos. Pero usualmente son jóvenes que no tienen que trabajar, jóvenes que no tienen ninguna obligación. Entonces, tienen esa oportunidad que viene por ellos, ¿verdad? De pasar su tiempo juntos, pasar bastante tiempo ahí en el colegio. Y pues bueno, creo que estas son las diferencias más relevantes del colegio y la universidad. Y pues bueno, hasta aquí este video. Si tú todavía no vas a la universidad o al college, espero que este video te haya sido útil. Y si conoces a alguien que está en ese proceso también de ir a la universidad o al college, compárteles este video para que tengan una idea de cómo funciona. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye, nos vemos en el siguiente video.